El Suite Zara 367 Barcelona está situado en el distrito del Example de Barcelona, a 100 metros del Paseo de San Juan y de la Avenida Diagonal. Ofrece apartamentos modernos con aire acondicionado, conexión wifi gratuita y televisión de pantalla plana. Los apartamentos del Suite Zara 367 incluyen un salón con reproductor de DVD y un sofá o sofá cama. Todos los alojamientos disponen de lavadora y una cocina equipada con placa eléctrica, microondas y hervidor eléctrico. El establecimiento proporciona ropa de cama y toallas. La impresionante Sagrada Familia de Gaudí se encuentra a 10 minutos a pie de los apartamentos y el Paseo de Gracia está a 12 minutos a pie. La estación de Berdaguer, situada a 400 metros del establecimiento, está muy bien comunicada con el resto de la ciudad a través de dos líneas de metro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.